La tarde con 22 minutos y los pobladores de San Vicente de Pacaya están en alerta por si la actividad volcánica aumenta. Es Joel Ramírez quien nos está reportando desde el lugar. Adelante Joel. Gracias compañero, nos encontramos en San Vicente de Pacaya, directamente en la aldea del patrocinio, donde con mi compañero William Álvarez venimos hasta acá para poder observar la actividad que ha tenido el volcán de Pacaya. Según autoridades del Insigume y de la Conred, en la tarde noche de ayer y la madrugada de hoy, lanzó fumarolas de hasta 3.500 metros de altura. Nosotros venimos hasta acá y podemos observar que ahorita se encuentra en una tensa calma y pudimos hablar con pobladores de aquí, de la aldea del patrocinio, y esto nos comentaron. Pregunta. Buenos días. ¿Ustedes se sienten atemorizados ante la actividad del volcán de Pacaya? Pues la verdad que por ser originarios como que se va adaptando uno a la situación, pero no deja uno de estar ahí precavido por cualquier situación que se siente. ¿Para ustedes esta actividad es normal? Sí, porque es parte natural del volcán y cuanto más se esté haciendo erupción, más confianza nos da de que se está desahogando. Pero da más temor cuando está suspendido, porque de un momento a otro puede ser algo fuerte. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Henry Samayor. Te agradezco mucho. Autoridades se mantienen en la alerta monitoreando el volcán de Pacaya por un posible incremento en su actividad que podrían afectar las aldeas del rodeo y la aldea del patrocinio. Con esta información yo regreso al set principal.